Hola gente, un saludo, aquí un día más con un vídeo más en Gugner Games, mínimo un vídeo desde luego, y bueno, pasamos a la misión 7 de Hitman Absolution, llamada Bienvenido Home. Bueno, esta va a ser una misión rara, rara, la verdad. Original, sí, pero muy, muy rara y bastante corta. La verdad es que parece más una misión hecha para desafíos que no algo relevante para el juego. Va a ser muy corta. Se va a hacer más larga esta secuencia de vídeo que no el vídeo en sí con todo el juego. Todos tenemos límites hasta tu cuarenta y siete. Edwin. Sí, mi niña. Sí, sí, eres muy bonita. Pues vaya. Bafame, Verdi. Mejor que tengas un buen motivo para arrastrarme hasta aquí. He venido a ofrecer mis servicios. ¿Ese secuestro tuyo? Me preocupa que no tengas ni idea de a lo que te enfrentas. Vaya, no sabía que te preocupara. Deja que te mire más de cerca. ¿Es este el rostro de un hombre de fiar? Dome está muerto. Por cortesía de Don Calvo. Y eso significa que necesitas a otro hombre dentro. ¿Y quién mejor que un tipo como yo? ¿Tengo razón o no? No, Verdi. No la tienes. Porque mira, ya tengo a la chica. Y eso significa que no te necesito para nada. Espera, espera, espera. Tómatelo con calma. Vamos, por favor, escucha. Mira, tú no lo comprendes. ¿Que eres el mejor postor? Pues me necesitas para montar la entrega. A eso me dedico, hombre. Oh, Verdi. ¿Crees que no soy capaz de algo tan simple como ver tu historial de llamadas? Oh, qué día tan bonito. Verdi. ¿Quién esto...? Otra vez. ¿Cómo se llamaba ella? Esto... Jade. ¿Quién es Jade? ¡Que te jodan! Respuesta incorrecta. Dios, me encanta este país. Un hombre puede convertirse en todo lo que quiera si tiene cerebro y cojones para ello. Vale. Vale, 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 vale. Es una puta de poco nivel de la agencia. ¿La agencia? ¿Me estás diciendo que la agencia tiene algo que ver con Victoria? Suéltalo. Esos tipos son muy peligrosos. Si se la juegas, te encontrarán. Pero si me dejas que sea tu intermediario... ¿Comprendes? Si incluso se han molestado en enviar a un puto sicario. ¿No ves que ella tiene que valer millones? ¡Millones! Me arriesgaré. Esta vez puedes irte, Verdi. Me has ido muy útil. Pero si vuelvo a ver tu cara de comadreja, te enterraré aquí mismo al lado de los padres fundadores. Te lo prometo. Y sabes que lo haré. Muy bien. Muy bien. ¿Te crees que me puedes apartar de la acción? Pues estás muy equivocado. Tengo una sorpresa para ti. Sí. De hecho, tengo una sorpresa para todos. Eso que dije es cierto. La verdad es que es muy bien. ¡A por los sureños! ¡Bienvenido, Hope! Llevaremos la muerte a esta tranquila ciudad. ¡Bajaja! Lleni, Lleni, dejando pistas. ¡Ay, por cierto! Vamos a ver ahora un cameo. Algunos dicen que es un huevo de pascua, pero... Yo no lo creo. Los huevos de pascua siempre están ocultos. Esto es un cameo que está a la vista. Y siendo quien es. Y ahí lo tenemos. Lo conocéis, ¿no? Es Kane, de Kane & Lynch. Está en la ciudad comprando equipos. ¿En serio? Vaya, vaya, vaya. Es la otra obra de Io Interactive. Armas. Armas. Equipo de negocios. Juegos entretenidos. Juegos entretenidos, pero no a la altura de 47. Bueno. ¿Sabéis qué, chicos? Vamos a hacer una cosa. En este vídeo lo haremos todo. Guía normal y desafíos porque es que es un nivel muy, muy corto. Así que este vídeo lo pondríamos en la lista de reproducción de la guía normal y en la de desafíos. Y bueno, hagamos un repaso. Camaleón, tenemos tres disfraces. Recolectar pruebas. Solo hay una. Enfiltrado, que nadie nos vea. Solo traje. Darpalique. Este no lo tengo muy claro. A ver. La gracia de este nivel es que provoquemos una pelea en el bar. Entonces todo se vuelve un caos. Lo que pasa es que no sé si esto es llegar al final sin provocar la pelea. O, no sé, que salte porque sí. Bueno, igualmente voy a hacer el método más complicado y absurdo. Y os digo que con este método salta seguro este desafío. Pero es posible que con otro método también salte. Vale, este es sabotear la máquina de discos. Este es que nosotros iniciemos la pelea. Este es que si hay pelea, pues evitemos todos los grupos que se forman y se están pegando. Si los evitamos, no nos pelearemos con nadie. Y saltaría este desafío. También podemos no provocar ninguna pelea. Ahora voy a hacer eso, no provocar ninguna pelea. Ni yo ni otros. Y también saltaría este desafío. Y solo pasaba por aquí, pues es superar el nivel. Nuestro objetivo es llegar hasta el camarero. Y bueno, ahora voy a hacer el método más absurdo y complicado. Como veis, hay gorilas en las dos entradas. Si pasamos por ahí, malo. Ahora vamos a por la prueba. Aquí está. No sé si os habéis fijado, pero cuando pasáis por delante de este tipo de equipos, suele haber una prueba. O también suele indicarnos que hay una prueba cerca. O sea, es como una señal para decirnos que hay pruebas por ahí. También si os habéis fijado alguna vez, tal vez hayáis visto alguna cámara de seguridad. Lo que creo que no salen marcadas con el instinto. Y a veces, si seguís los cables, si es que se les ven los cables, suelen llevar también a un equipo de estos. Y en consecuencia, pues hay una prueba cerca. Lo digo como dato curioso para que sepáis cómo se encuentran las pruebas. No significa que en todas las pruebas que haya un nivel, haya un equipo de estos. Pero para al menos llegar a alguna, sí. Bien, ahora pasando esta zona. No sé si es que es una zona reservada a camioneros y moteros o lo que sea. Pero no vamos a caer bien a los de seguridad. Hay un montón. Hay que pasar. Les digo que este método ahora mismo es el más absurdo. ¡Han pasado 17 años! ¡Han pasado 17 años! Hay cosas más fáciles. Paso, paso. ¡Ah, déjadme pasar! ¡Cólete, cólete! ¡Vale! Esperamos a que ese se mueva. Tiene que moverse. Sí, ya va. ¿Estás seguro de eso? Porque a mí me parece un tiro fallado. Juro por Dios que como no te calles voy a meterte en taco por el culo y lo llamaré arte joverno. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso. Paso, 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 paso. Ponte de pie, vale. ¿Qué haces, andar como un cangrejo? ¿Bailar break? Hola, mira, te han llamado los hosteles. Esperamos que pase ese, mierda. ¿Qué haces, andar como un cangrejo o un cangrejo o un cangrejo? Vale, ya se va. Y esto ya sería... Periódico. Barbería. Todos los días a las doce. ¡Eh, colega! ¿Qué tal la vida en el campo? ¿Los lugareños te tratan bien? ¿Por qué no te pasas por la armería de MacGarmon? Te tengo un regalo de bienvenida. Y bueno, nos faltan todos los objetos, o casi todos, las armas. Ahora lo veremos. Como veis, para ser un nivel pequeño, hay bastantes armas. Disfraces, tres... Y bueno, objetos que ahora iremos pillando. Así, la hawaiana. Bueno... A ver... Con lo que hemos hecho, completaríamos lo de las pruebas. El infiltrado, el infiltrado, el solo traje. Aunque estos dos pueden hacerse de otras maneras. También el agacharse y cubrirse, aunque esto también hay otro método. El ali es empezar la pelea a nosotros. Aclarar las cosas es sabotear la máquina de discos. Ahora lo veremos. Lo de dar paliki es lo que no tengo claro, pero como lo acabamos de hacer, seguro que se consigue. A lo mejor causando la pelea y después esquivando todas las peleas, también es probable que se consiga. Es que no lo tengo claro este. El solo pasaba por aquí y supera el nivel. Y ya después tendríamos la maestría en este nivel. Bienvenido a Hope. Bien, pues haremos ahora el de la máquina de discos. Y evitar las peleas. Bien. Vamos a provocar una pelea, aunque no la iniciaremos nosotros. Kate nos va a ayudar. Se lo tuve, ¿eh? ¿Problemas? Tocando mi música. ¡Pua! Te vas a enterar, hijo de puta. Otra pa' ti. ¡Ja, ja, 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 ja! Vaya motero más marica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién llamas marica? Y bueno, ahora empieza pelea entre camioneros y moteros. Bien, ahora nadie nos prestará atención. Podemos pasar tranquilamente. Pero si queréis también hacer el desafío de esta manera, el de evitar peleas, tenéis que evitar estos grupos que se forman. Si no, se supone que entráis en la pelea. Y como la salida del baño este está cubierta por esos dos, nada más salir empezaremos pelea. Vamos por aquí. Ahora todos nos ignoran. Por aquí no... ¡Venga, ven, la iglesia! ¡Venga! ¡Venga, ven, la iglesia! ¡No! ¡Venga, ven, la iglesia! ¡Venga, ven! ¡Venga! ¡Venga! Pero ya estaría. Tío, yo solo trabajo aquí, ¿vale? No me hagas daño, por favor. Barbería, todos los días a las 12. Eh, colega, ¿qué tal la vida en el campo? ¿Los lugareños te tratan bien? Saltamos Así una vez más Bueno, tendríais un solo traje Un infiltrado que debe también cuenta Porque nadie presta atención una vez iniciada la pelea Las pruebas también Y también sería un agacharse y cubrirse Hemos evitado las peleas aunque se hayan formado Hemos ahora completado de nuevo Pues este de aclarar las cosas Es sabotear la máquina de discos Y llegar al final No sé si también así Este... Se activaría también el de dar pelique Yo creo que sí Y nada, pues ahora Miremos el que nos queda Es provocar nosotros la pelea Y de paso Mientras hacemos esto Iremos por los disfraces Las armas Y todos los objetos Bueno, pues a iniciar pelea Nuestra víctima será Key Pegarnos con él ¿Qué tal? Oye, chico ¿Dónde vas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Pelea! ¡Tah! ¡Pon listo! ¡Tah! ¡Tah! Y bueno Kane es el único que tiene este arma Por eso Hemos agachado por él Vamos a pillarla Y a esconderla rápido Bueno, ya veis También tenemos esta pistola de inicio A ver ¿Qué arma ha sueltado este? Esta también es arma nueva Las armas las vamos pillando De toda esta gente ¡No! Esta la tenemos Ah, no, sí La que Vale, es la que tenemos ahora Te vas a ti ¡Oh, me he jugado! Vamos a ver Nos traemos con toda esta Ya la tenemos Bien, también Ya la tenemos Bueno, pillamos botella Como objeto Hay un montón Bien, la muñeca Eshaguayana Está por ahí Bueno, como veis Esto es meterse En el grupo Que se pelean La muñeca Bueno, vamos a pillar Disclases Ya veis Ya veis Que a la gente No le importa Si vas despelotando Al mundo Uno Esta sería Otro El camionero ¿Cómo vamos a salir de aquí? Hostia Bien Vamos a pillar al poli ¿Necesitas algo? Sí Pegarte Y ya veis Que no pasa nada Podemos zurrar A los polis Y ya está Último disfraz Que ya tendremos El camaleón Y la pistola De policía También Arma nueva Bueno Esperate Esperate Puedo volver atrás Vale Es que Si vamos de policías Sí que los polis Van a verlos Lo vamos a poner nosotros Ahora pillamos La escopeta Pruebas Así que todos Todos pasan Todos pasan No creo que son los que quedan De armas No creo que estoy Bueno va a ser otro objeto Ah si me he dejado Ah si me he dejado Escúchate Que más fuerte Botella Esta Es que no puto cargo Coe Coe Pero ¿Qué pasa con los recuerdos? Ah un segundo Vale Vale Genial Ah Te voy a pegar Coe Toma A vero Ah Hace Cogao La botella De que chico No llego Fíao el vaso No es la botella que quiero Vale, ahora sí, un día de ketchup Segundo que no sé si fíao el vaso Joder, pesaos Vaso, vaso ¿Quieres largarte, amigo? Gracias Sí, supongo que sí, porque no veo a ninguno Están en el villano, solo hay uno Bueno Quédate a la policía Hoy va a acabar contigo, es nadie a probar el carro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.